Bueno, hoy empezamos Hay que hacer varias cositas, pero vamos a empezar Por hacer el área de descanso Que ya sabéis que es el mejor evento que hay Mejor evento de historia, quitad los ciervos de en medio Que le voy a meter un tiro a un ciervo y no quiero Vente pa'ca, vente pa'ca Aléjate de los ciervos, por favor, por favor Por favor, por favor Acuérdate yo ya para mí, a no ser que este la bruja es fiesta Tus los días, ja, 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 ja Si señor, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Cuidado, cuidado que viene el del mazo Cuidado, cuidado que te meten del mazo Así en todos los dientes y te la lía Gracias, Jerry, titán Claro que sí, hombre, hay que divertirse, Jerry, hay que divertirse Estamos en la edad Estamos en la edad de salir y divertirnos, Jerry Claro que sí Que nadie te quite las ganas De divertirte, Jerry, por favor Por favor, por favor, por favor Bueno, vamos a pillar todo Lo bueno de este evento, además, ha mandado botas Vaya, por Dios, ha mandado de todo menos botas Lo bueno que tiene este evento, mil gracias, Jerry, titán Pásalo, genial, tío, vende el directito Tomando así un roncito, ¿qué más se puede pedir a la vida? Lo bueno que tiene este evento es que dan un montón de carne y cuero Y a muchos jugadores suele venir bastante bien la carne y el cuero Así que este evento de la moto es uno de los mejores por ese motivo Lunadark, gracias, tío Por esas... Gracias por esos tres mesazos, tío Muchas, muchas gracias, titán Johanes Pitia, sí Esa me combinaría bastante guay, la verdad Gracias, Lunadark Gracias por esos tres mesazos, tío Muchas, muchas, muchas gracias por el apoyo Un besito enorme Gracias, Lunadark Gracias por ayudarme a continuar con este humilde proyecto, tío Un besete Un besete que se te quiere, titán Sí, señor Very, very, very thank yous Very, very thank yous Aquí la merienda Falta viera Bueno, con esto me voy a las sombras a tirar de hielo, jejeje, feliz Y que seáis felices vosotros, os quiero, gente Ostras, Jerry, se te quiere, titán Se te quiere Ya sabéis que el chicha bailongo Eh, ¿qué pasa con el chicha bailongo? Que siempre sale dos veces Bueno, con esto me voy a las sombras a tirar de hielo, jejeje, feliz Y que seáis felices vosotros, os quiero, gente Se te quiere muchísimo, Jerry Y enhorabuena, tío Enhorabuena, sí, señor A vivir del estado, como tú bien decías, titán Sí, señor, que me alegro un montonazo Me alegro un montonazo, Jerry, por ti Un besazo enorme Mil gracias por el apoyo Que sabes que te queremos un montón Yo el que más Yo el que más Que no te digan lo contrario Y un besito muy, muy grande, Jerry, de verdad Gracias, tío Por pasarte Pásalo bien Pásalo bien Vuelve a la sombra Llama de un 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 besazo enorme Gracias, de verdad Jerry, que se te quiere muchísimo, tío Muchas, muchas gracias por el apoyo Por todo lo que apoyas, que es muchísimo Y de verdad Que ahora que te vas a jubilar, tío Pues espero que Espero verte por aquí bastante a menudo, tío Pasándolo bien en los directos En los vídeos Intentaré hacer un montón de contenido Para que no te falte, Jerry De verdad, un besito enorme Y mil gracias Dittremendo, tío Gracias Dittremendo Porque eres Deep Pero sobre todo eres tremendo Sobre todo, eh Eres Deep Pero sobre todo eres tremendo Besazo enorme Dittremendo Gracias por esas dos subregaladas Besazo enorme Enhorabuena al Bardemoe Al Bardemoe Y a Eric on Fire On Fullard Debería ser Eric on Fullard, eh Pero bueno, Eric on Fire me sirve Me sirve Gracias Dittremendo Muchísimas gracias Dittremendo Por el apoyo, tío Por ayudarme a continuar Con esta bella labor Besito enorme Guapo Dittremendo Gracias, tío Mil gracias, de verdad Mil gracias Dittremendo, tío Que eres un grande Solo te puedo dar las gracias Y un beso Toma, un beso también te lo doy Toma Besito Gracias chicos, de verdad Gracias Jerry Dittremendo Muchísimas gracias titanes Por el apoyo que Imprescindible para seguir Con esta labor Acabo ya los prestigios Gastando Lo justo y un poquito más Poquito a poquito Desde que salió Anthony Bien, bien, bien Genial Hola Lo más importante Cómo está la princesita Y su mamá Bien, bien, bien Un besazo enorme A todos Besazo enorme Guapa Están todas bien Gracias por preguntar Andrea Y gracias por el apoyo Titana Guapa Trenesito Chup, chup Locomotora de vapor Locomotora de vapor Locomotora de vapor Locomotora de vapor Loco Tú sí que estás loca Motora Estás loca Motora Gracias Andrea Guapísima Gracias por esos 47 Besazos Por suerte Están las dos bien Es lo más importante Un besazo enorme Gracias de verdad Andrea Guapa Que te quiero Un montanazo Titana Besito enorme Gracias por esos Casi cuatro años Casi cuatro años Un besito Y aquí seguimos Andrea Cuatro años Y mira Mira, mira, mira Mira, mira Cuatro años Y las cosas no cambian Cuatro años Y aquí sí que las cosas Igual En algunas cosas En algunas cosas No cambiamos Un besito Andrea Que te quiero Guapísima Gracias por esos 47 meses Titana Y un besazo Que te quiero Un montón Guapísima Y gracias Zaira Trenecito Chup chup chupi Chup chup chupi A fuego lento Parecía eso Chup chup Eso parece una olla Cociendo Zaira ¿Me estás haciendo algo De cenar Zaira? Que voy teniendo hambre Más vale conocido Andrea Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Un besazo a Andrea Un besito a Zaira Gracias chicas Un besito enorme Gracias por el apoyo Que sois geniales Guapas Besazo A pillar cositas Va a caber todo aquí o no Espero que sí Pilla la madera Que no tenemos bastante Mira este ¿Eh? Este está haciendo el baile Se ha liado Se ha liado Ha empezado a hacer el baile este Que yo no sé hacerlo Este que hacen así Los chavales Así que hacen así ¿Eh? Así que hacen así Como pero así cruzado Que no sé muy bien yo así ¿Eh? Ha empezado a hacer así Se le ha ido Se le ha ido de las manos Se le ha ido de las manos Se ha dislocao Se ha dislocao un brazo Y se ha quedado truqui Se ha quedado truqui ¿Ves? Yo no puedo No sé hacerlo No lo hago No me pongo a hacerme el moderno Entonces el moderno Pum Hombre dislocao A la mierda ¿Qué te parece? Hombre Bien bien ahí pelucón Sí señor Haberle puesto algo menos Hombre No le pongas 5 de hierro Ponle ahí Ponle una lata rota O ponle una lanza O algo así Algo más rata todavía A lo loco A lo loco Gracias pelucón Tío Enhorabuena Enhorabuena Sí señor Vengancita Lo mejor De las mejores cosas del juego Cuando entras al juego Cuando entras al juego Y ves ahí que te dicen Tiene usted una venganza Y tú Hombre Hombre se te ilumina Pelucón Se te ponen los simbolitos del dólar En los ojos ¿Eh? Y dices Estoy onfular Estoy onfular Onfular De los mejores momentos El momento ese que entras a la base pelucón Y ves ahí Te han robado 5 de hierro Ha hallado pisadas Que llevan a algún sitio Desde tu base Y tú Hombre Hombre venid con papá Que no me ha agachado Tú Ahora ya no le puedo dar golpe triple ¿Ves? Una vez que ya le pegas un golpe Ya luego no le puedes dar golpe triple Es un poco estafa Pero Eso sí Aunque te agaches ya Aunque te agaches Nada Gracias Titán Jaider O Jaider Chicha Tiene Ey Ahí tiene Chicha Por el consejo hace rato Saluda Colombia Gracias Jaider Y Z Pues me alegro Me alegro de haberte ayudado Con mi consejo Sí señor Sí señor El consejo Del Chicha El Chicha El Chicha El consejo Del Chicha El Chicha Tenía un consejo Pequeñito El juguetón Ja 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 Ostras que se me va Que se me va Que se me va Que se me va Que se me está yendo Que se me está yendo Doctora Doctora por favor Doctora que estoy on full art Doctora por favor Ponte ya la autocuration Y vamonos de aquí Vamonos de aquí Vamonos de aquí Por favor Los saqueadores siguen dando vintores José Vintores no A veces dan vintores Alguna vez Pero muy pocas Ya casi nunca A correr Estoy on full art Franco tirado Estoy on full art On full art On full art Esta zona de pesca está guay Si podemos venir luego Depende del saqueo Como sea de largo y tal Esa zona está guapa Para pescar Quedan carpas Si no va a tiempo Hay que hacer también El evento de pesca Pero Acabarlo Pero no es que va a dar tiempo Tengo un montón de cañas ahí La verdad es que me gustaría Acabarlo Veremos a ver A ver chicos ¿Vamos a guardar todo esto? No ¿Qué vamos a hacer? La suicidación ¿Qué me vas a dar guapo? Pues te digo una cosa Que voy a pillar esto Porque Para los escopetazos De la Del difaro disperso Y para la Bueno la granada No sé si va a hacer más daño Con esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está pasando? ¿Está pasando? ¿Me vas a poner así hombre? ¿Me quieres decir Que por jugar a una mierda De aplicación gratis Puedo ganar miles de euros? Sí Sí, sí Dame tu número De tarjeta de crédito Ah, tómala Tómala Tómame el número De tarjeta de crédito Dame miles de euros ¿De qué tarjeta de crédito hablas? ¿Cómo? Ya me han vuelto a estafar Lola le dice a David Yo no he visto tu cola Bien Buen mensaje ese No sé si es como diciendo Venga Que llevo aquí un rato David Llevo aquí un rato ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? A mí me robaron Unos 200 cupones rojos Acer Como dos años Todavía me duele Yair Hombre, no me extraña 200 cupones rojos Un montón Yo tampoco he visto La cola de David La verdad Tampoco es que Sea una cosa que diga Hombre Qué ganas tengo ¿No? Pero yo que sé Tampoco Lo dejo ahí como Lo dejo ahí como Como dato La pongo en patros David Manda tu cola ahí A la sala de patros David Que podamos ver tu cola Por favor O sea No es que tenga yo Una especial Gana de ver Así la cola de David Pero que si la manda Pues yo la voy a ver Claro Aquí el casco Que había ¿Dónde está? El casco bueno Ah, el casco bueno Creo que me lo he llevado En la otra ¿No? Porque no había casco Vale A ver si está todo Asuncio un guión Bajo Raúl 11 Me gustaban más Los anuncios De las secretarías Que se atoraban En las impresoras O se ensuciaba De la camisa Sí Ya te digo Granadas faltan aquí Granadas Granadas y un casco Gracias Raúl Eso sí que estaba Estaba bien la verdad Todo muy real Todo Muy real todo Raúl Todo muy 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 real Muy real Nada 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 citicio Nada citicio Edmariño Gracias por esos 100 vitazos Tío Muchas 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 Gracias Titán Besete Edmariño Gracias guapo Mil gracias por el apoyo Tío Gracias de verdad Gracias de verdad Muchas 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 Gracias Edmariño Tío Mil gracias por Por el apoyo Por la donación Que se agradece Un montonazo Edmariño Tío Gracias por la ayuda Que se Se agradece mucho Edmariño Gracias Titán Muchas muchas gracias Guapo Gracias Raúl Titán Abra 7 Para ti también Y las botas Es que están bien ¿No? Sí Digo porque aquí Aquí estamos A un fular Necesitamos un perrito Chicha ¿Cómo consigues Tanto cobre Juansito? Pues yendo a la zona De nieve Reciclando Cosas que den cobre Y haciendo el piso 4 Del bunker Alfa Y haciendo saqueos Todo ese tipo de cosas Pero vamos No tengo tanto cobre Juansito Eso no es tanto cobre Eso no es tanto cobre Eso es una cantidad Moderada de cobre Moderada baja de cobre Eso no es tanto cobre Tanto cobre El que he conseguido Con mi cuenta principal Eso si es tanto cobre Aquí Aquí una cantidad Moderada de cobre Moderada Aquí lo que pasa Uno de los problemas No es que aquí No es que tenga mucho cobre Es que no tengo No entro al juego Suficiente Como para fundir el cobre Con lo cual Se acumula un poco el cobre Si entrar un par de veces al día A poner los hornos y tal No tendría prácticamente Nada de cobre Pues venga chicos Si me meto con un perrito De hecho casi Me he venido para hacer todo Pero creo que no lo voy a hacer ahora Creo que no lo voy a hacer ahora Creo que voy a recoger solo el perro Porque si en la siguiente Es que lo estoy pensando ahora Si en la siguiente Si en los siguientes saqueadores Me piden Que mate el asolador O algo así Vamos a intentar buscar al perro Sin matar al asolador Y sin matar mucho gigantón Pues me lo piden De nuevo horno para eso El mariño Ya te digo El mariño Ya te digo Menudo alegrón Te lo juro Menudo alegrón Me dieron Bueno y me imagino Que hay muchas personas El horno y el reciclador Brutal Brutal Eh Puf Bueno Sabe lo que te digo Que te voy a meter con la katana No me he traído un krisprat O algo para meter esto Si es copeta no quiero gastar La verdad Si me pegan un par de golpes Tampoco Tampoco es tan grave Tampoco es tan grave A buscar el perrete Chicos A ver si le vemos Ya de paso Si vemos la caja Mira la caja está ahí Bueno Ya está saliendo aquí gente Le voy a matar Porque me da una pereza Salidme de la base Que te cagas De la base De aquí De la granja Pero de verdad Que Uff Porque me dan casi puntos Además esta gente Mira a este si le voy a matar Vale Que está bastante molesto Y al otro Al otro yo creo que no Este si A ti si te mato Pero al otro Voy a buscar Voy a buscar el perrete Vale Aquí saqueadores No 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 Mierda Bueno Tiene un krisprat Si pero no así Toma 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 Es que ya ni cambio Ni cambio Ni cambio Ni cambio de arma Con un krisprat roñoso Que tienes ahí Meto así Y a tomar por saco Ya Como estos no me van a Perjudicar para Vale Pues perro no había aquí Perro no había aquí Ya que estoy No me quería meter Tanto aquí Para adentro Pero ya Que me aconseja Para conseguir planos Hacer la palestra Hacer las oleadas Porque no tengo Buenas modificaciones José Lo puedes hacer Las dos cosas Yo te aconsejo Hacer la palestra Si o si Y luego Aparte de la palestra Si además puedes Hacer oleadas Mejor todavía Vale Pero la palestra Si o si Da igual que no tengas Buenas modificaciones La palestra No te hace falta Modificaciones Ni buenas Ni malas Para la palestra No hacen falta Modificaciones José No hacen falta Modificaciones En la palestra Se hace perfectamente Se hace súper bien Y súper fácil Sin modificaciones Así que yo te recomiendo Que A dejar que pase El asolador Que no lo quiero matar Porque si me lo piden Luego Cuando voy a la granja No pega la vuelta Dándote Si alguna idea De por qué Hago lo mismo Que Jorge Núñez A mi a veces Tampoco se da la vuelta Casi siempre Si Pero a veces No Si no se da la vuelta Te sales de la base Y vuelves a entrar Y ya está No pasa nada Te sales de la base Y vuelves a entrar A mi me pasa También alguna vez No te preocupes Que eso Alguna vez me pasa A mi también Ya pillo el roble Vamos a ver El otro cuadrante Puede estar dentro de la casa Si está dentro de la casa Pues bueno La veja hay que hacerla De todas maneras Si nos da tiempo Hoy la acabaremos Pero Si que es cierto Que en vez de hacerla entera Ahora Hacer solo la misión Vamos a pillar de hecho Solo un perro Aquí tampoco está Si va a estar el perro En el último momento En el último sitio Que busquemos Va a estar en la casa Así que lo veo venir Voy a venir Que va a estar en la casa A ver Que está el asolador Por aquí Dando por saco El asolator Si se puede usted Poner así Caballero Bueno Este ya vale Rápido Hombre no Este se queda uno De vida El mamón Mírale Tío Que asco Me das Voy a matar A este Pero Es que no sé Si estará en la casa O en ese cuadrante Pero mira Para no perder Tanto tiempo No es posible Que esté en la casa Le matamos Y nos quitamos De rollos Vale Abro aquí Mira Mira el perrico Vale Pues no mato nada más Abro esto Voy a pillar el roble Y nos vamos Que con esto Ya podemos hacer saqueo Con un perrico Me llevo esto Me llevo la cámara Y Bueno esto Llévatelo Pero 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 Vámonos Estará el asolador Por aquí Esperemos que no Si Está por aquí Me da igual Me da igual Porque yo ya me voy Me voy Hacemos saqueo Y si nos pide Al asolador O abrir la caja Final Pues mira Misiones que ya tenemos Para hacer fácil Misiones que ya tenemos Para hacer fácil El coronel sale Si o si En la fábrica Sonic Si es la primera vez Que te lo pide En esa fábrica Si sale A la primera ¿Dónde puedo conseguir Mucho pegamento Recoba Mucho pegamento Pegamento en un saqueo Algo de pegamento En la granja En el búnker alfa En el laboratorio En el búnker bravo En casi todos los sitios El pegamento Lo puedes conseguir En casi todos los sitios Recoba Pero mucho pegamento Oyendo muchas veces A una zona Zona de bosque Cantera Y abriendo cofres O en un saqueo Una cantidad moderada O baja de pegamento En la granja Como acabo de conseguir yo ahora Y en otros sitios Casi cualquier sitio Búnker alfa No puedo poner predilla Que está la otra Sin resolver En la otra Hemos visto martillos O machetes Calle Es que no lo sé Si en la otra Hemos visto martillos O machetes Yo No me he podido fijar Porque yo voy ahí A todo trapo Si hemos visto martillos O machetes Se puede resolver Claro De una perrita Pero de nivel O sea Hembra Pero bueno No lo sé No había salido nada Pues entonces No se puede poner predicción Bueno Podemos hacer una cosa Podemos Es que no podemos No podemos Hay que hacer saqueo con apestor El otro ya lo acabaremos Pues no se pone predi ¿Qué le vamos a hacer? Hachas y ropa No, pues nada Nada No pasa nada A la calle No se preocupe Pues no se pone predi Ya está Tampoco se muere nadie Tampoco pasa nada Mujer Hachas y ropa Mira Ya que veo aquí cuero Y si veo algo Para fabricar Creo que no Bueno, me voy a ir Para hechas y ropa Vale Cuero Tela gruesa Tablones Hierro Cinta aislante Tengo súper poca Como no vayamos Creo que nos vamos a tener que ir Un día a zona de nieve A por cobre Y a por Pero sobre todo A por cinta aislante Ya te digo Trigo Esto Esto Cuerdas Placas Placas de hierro Que no se si de aquí Creo que las placas de hierro Mira, ya que he visto aquí clavos Si Placas de hierro estarán aquí Que cinta aislante Tengo súper poca Se me está acabando Es que esta es toda la cinta aislante Que tengo Habrá algo en el buzón Pero eso es todo lo que queda Es que me quedan 60 De cinta aislante Me quedan 60 De cinta aislante Pues No puedo hacer otra cosa Calle No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Hay que Hay que vivir Hay que vivir Vete apuntando Vete apuntando Como las apuestas antiguas Vete apuntando Persona por persona Cada uno que te vaya diciendo Lo que quiera apostar Lo apuntas en un cuadernito Y luego le quitamos los puntos a mano Yo que sé Lo que sea Vale Aquí guarda lo que quepa de hierro Todo esto Lo que quepa Y lo que no Si puede ser en este cofre Bien Y lo que no Catapun 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 Chinpun Vale El C4 Ya lo hemos dejado fuera Vale C4 Yo le voy dando ya El saqueo Ya está Es que no No me voy a ir a la otra cuenta Acabar el otro saqueo Y volver Porque es un jaleo Es un jaleo Que te cagas Las hachas Me gustaría poder guardarlas aquí Pero que tengo tanta cantidad Realmente Creo que hay algún hacha normal Buah Aquí 4 lanzas Es que no las quiero tener ahí O sea Si cabe una Pues la dejas Pero las otras Si no caben Mira otro hacha aquí Está tuyidísimo Lo que no quepa Ah pues se ha cabido al final Lo que no quepa Se quita Bueno Eso lo vamos a considerar Como dos hachas Un poco justo Pero Bueno Espérate La ropa que llevamos El casco Mejor táctico O sea Está bien Está razonable Vale Pues hay que hacer Otros 8 hachas Vale Si tenemos madera y piedra Genial Piedra Me va haciendo falta No sé cuánta tengo Tendré Pero Pero vaya 8 hachas 8 hachas Ya habíamos armas Y va a funcionar Eh menudo Yo tengo el nox Eh menudo Yo de emulador Uso el nox Que no sé los que llevo Uno más ¿No? Porque estos Como si fueran uno Falta uno más Uno más Vale Hachas Pues ya Comida Que además De primera ya sabéis Que llevamos solo comida normal Un poquito de agua Por si acaso Unas zanahorias Lo que sea Y ahora sí Armas Armas Bueno Llávate estas Ya que vas Para allá Las cuerpo a cuerpo Y tal Ah mira Otro hacha Otro hacha Bueno Otro hacha Otro trozo de hacha Las armas estas Ya que vas Mételas Por ahí No llamo la combinación De siempre No Machete O katana Y Mira Chris Pratt Genial Copeta Que al final No hemos gastado nada Mazo Mazo que esté bien Esa tubería Tío Si hiciera 30 Me valdría Tengo que mirar No hay una Modificación de la tubería Que hace 30 de daño Aunque no sea la buena Lo voy a mirar No sé lo que vale También Esta chula es errada No 36 de cintilante No la puedo hacer Esta creo que le sube a 30 Al daño Vale Porque esta Hace uno de daño Y este son dos Y este creo que le sube a 30 Pero no me puedo gastar 36 de cintilante Así que Desgraciadamente O sea No Es que no las puedo gastar Es que no quiero gastármelas Como tengo armas de sobra Vale Me llevo armas de esas Modificamos el mazo Y nos vamos ¿No? Yo creo que no queda nada más Modificated El mazo Mazo Y llevamos Las armas Comida Agua Hachas Hachas nivel 2 Y hachas nivel 3 A tope A tope A tope Chicha Te quiero compartir Que estoy a 100 placas De acero Para completar el ATV Bien Pues ya casi lo tienes Hombre A 100 placas de acero Eso se consigue ahí Flip flash Pues bueno Enhorabuena 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 Anticipated Titán Vámonos al saqueito Sin predicción Hoy chicos El perro ¿Qué le pasa Al perro Cuéntame ¿Qué le pasa Está enfermo Cuéntame ¿Qué le pasa Al perro Cuéntame Dime si le pasa Al perro ¿Y a qué perro A qué perro Te refieres Claro A Goofy A Noopy Eh A D'Artagnan Del de los mosqueperros Bueno Pues saqueito Bueno Por lo menos Hemos salido Al lado de la base No tiene moto No me gusta Por lo menos Hemos salido Al lado Al lado Al lado Al lado De la base Más cerca No se puede salir Madre mía ¿Esto qué es? Madre mía ¿Esto qué es? No me hagas gastar 85 C4 A ver por aquí C4 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 Como cada uno De estos Sea una sala Me cago en todo Abriremos por una De estas puertas Porque no me fío Mucho abrir por aquí Que esté el todoterreno O algo Y la liemos El otro día hice un saqueo Y no me No me quede No me quede Tapiado hoy Por el todoterreno De milagro Veremos a ver Yo abro una puerta Que aquí Nunca me he encontrado Detrás Todo terreno Nunca Nunca Abriendo una puerta Me he quedado atascado Sin poder pasar Sin embargo Aquí mira Mira aquí Te sale por aquí Esto si se puede Bueno esto si se puede pasar Particularmente Estos bancos de trabajo Bueno bueno Espera que igual Ha abierto todo Un generador Mira mira Si está todo abierto Oh que bien Oh 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 Pues hay cofres eh Joder que lejos están Vale vale Pues mira mira Un C4 No se como será el saqueo Pero de momento De pensar que te iba a tener que gastar Dos o tres C4 O sea tener que gastar uno Ya es un avance Me llevo un generador Otro avance más Bueno 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 Bien bien Para pa pa Para pa pa Para pa pa ¿Cómo se llama la base chicha pelucón? No te lo puedo decir pelucón No te lo puedo decir No lo digo porque si no Siempre hay alguno que te hace spoiler Te dice abre este cofre Que aquí están las pistolas Abre aquí Esta base es una mierda Esto aquí solo hay madera Es lo típico ¿no? ¿Qué película vas a ver chicha? Los vengadores Cuidado eh Cuidado que ahí se muere No se quien Ah pues está la mierda La mierda Vamos a hacer spoiler Bueno Cajas pequeñas eh A ver No me da muy buenas sensaciones Esta base Porque no tiene moto Son todo cajas pequeñas Pero bueno Lo bueno del apestor es que mira Estas cositas Hay cositas que apestor es feliz Hay cositas con las que apestor es feliz Así que Cinta aislante Cuero Hierro Cositas con las que apestor Apestor necesita muy poco para ser feliz Es lo bueno Es lo bueno Aquí se puede dar la vuelta No Me cago en Yo para luego Por si viene el grande Guau eh Pues mira el todoterreno Si llego Uy pues si llego a abrir por esa puerta Mira mira La primera puerta que he visto yo Que si abre este Bueno no se si era la primera que veo Tampoco Si abro por la otra puerta Me he quedado atascado en el todoterreno Me está dando miedo ahora al verla Dale así Bueno espera Si ya ahora 56 No le voy a dar otro golpe de mazo Fijaos que esta puerta Si que me hubiera atascado Esta puerta me hubiera atascado Aquí el todoterreno Ostras pues menudo miedo Menudo mieditis Aquí algo más A lo mejor el circuito electrónico Si no vamos a otra cosa No creo que nos vayamos a hacer Ricos aquí Hombre Mira por ejemplo Estas cosas que con mi cuenta principal Digo vaya mierda Con apestor 50 cupones de cada Es una fortuna Estos son 4 armas de fuego Y estos son otras 2 O sea estos son 6 armas de fuego Y con apestor Si que los voy a canjear No es decir con mi cuenta principal Que es Los borro No los puedo canjear No me caben las cosas Pero leche 6 armas de fuego 6 armas de fuego Si hubiéramos visto 6 armas de fuego Hubiéramos dicho Oh Pero eso es mejor Que 6 armas de fuego Filetes Pírate alguno Para ir comiendo La verdad Bueno Las zanahorias que son peores Y luego ya Ya si eso A ver aquí Si encontramos algo Para llevarnos decente Pero Aumento los cupones Muy bien Piedra Yo creo que rico rico No creo que nos vayamos a hacer Pero solo los cupones Ya merecen la pena Yo ya feliz Con los cupones Yo ya estoy feliz I'm happy Mete algún crítico Hombre Que parece que los pagas tú Tío rata Dejadme en paz Dejadme en paz Me peguéis Me chivo a mi madre Chicha a hidrox Julián Lo sabrá Aquí solo me pega este No Porque ya te pega así Ni tu cual pared Ni nada Perdón Me va a comer alguna También de todas maneras Te ha quedado un flaco A ver es que al cambiar aquí Me he cambiado de objetivo Ya sé que me he estado pegando A ver es que con el mazo A ver es que es difícil pegar Y que no te peguen Sobre todo cuando están pegando Cada uno ahí a su ritmo Morirse ya Morirse ya Morirse ya No sé cuánto ruido llevamos Pero Pam 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 Piedra teníamos en ese Pues nada Ya sabéis Siempre abrimos los que están más al fondo Porque luego es más difícil llegar a ellos Una vez que está el grande Hierro Si fuera lingotes de hierro Bien Joder Que nos llevamos aquí en el primer viaje Que nos llevamos Mira Siete placas de aluminio Mira Nos podemos llevar Bueno Bueno el C4 Hay que llevárselo Y aquí tenemos 6 C4 Un objeto más Por lo menos Hay que llevarse Bauxita no quiero Hierro tampoco Piedra Estoy por llevarme 20 de piedra De ahí casi casi lo más valioso O 20 filetes O 20 filetes Fíjate lo que te digo Me voy a llevar 20 filetes Comida tengo bastante Creo De todas maneras Pero bueno Tengo bastante hueco Para la comida ahora Piedra Piedra si no hay nada Nos podemos llevar Pero bueno Aquí si que saco los hachas Todo esto me viene bien La cinta aislante Me viene super bien Y aquí Casi fíjate que me voy a llevar 20 filetes Es que ya ese hueco Está casi muerto de risa Vale Hay que ver ahora Cuántos hachas hacen falta Que no me importa gastar los de hierro Aunque hay piedra Lo mismo si encontramos madera También podríamos hacer luego los hachas Pero vamos a ver Tenemos aquí Un horno De ahí Un banco de trabajo A lo mejor podríamos abrir Serían dos Otro horno Tres Y aquí serían Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Unos diez hachas Un poco menos Tres Cinco Siete Me puedo traer Porque madera no hemos visto ¿Verdad? Pero es que madera vamos a ver casi seguro Pero claro Igual la vemos Me voy a traer un poquito de madera Como para hacer un par de hachas Hay piedra Como para hacer un par de hachas Bueno, abrimos un cofre más Y el resto ya Nos suicidamos ¡Viva! ¡Viva! ¡Madre mía! ¡Joder! Abrimos un cofre más Ahí va Tenía que abrirte uno de la esquina Aquí mejor Seventy ocho Esto del aparélago Me quedo ahí Que no lo veo Venga Vamos a matar Todo lo que podamos Rápido Todo lo que podamos Rápido Y aquí yo creo que lo vamos a dar con la katana Porque si no Cofre vacío Pues nada Hacemos la suicidación aquí ya Y me voy a traer Madera como para un par de hachas Aunque espera ¿Cómo está el mazo? Acá está el mazo Acá está el mazo mejor Porque si lo tengo que dejar aquí el mazo Lo dejo Y la katana está prácticamente entera Está bastante mejor Voy a comer daño casi, casi, casi igual Pero Ahí estamos Ese crítico bueno Ese crítico bueno Que ha nacido pase mental Vale, vale Que le he metido otro Igual la ropa tú Pues ropa hay que traer Pero entera Sí, sí Hay que traer un traje entero de ropa Menuda estafa Venga Hasta ahí puedo leer No vaya a ser que lo liemos Mátame aquí Mátame aquí señor Máteme aquí Bumba Al hoyo Al hoyo El Gucci Nos vemos que tengo clases Pues que vaya a ver las clases El Gucci Te dan Un abracete De primero muy bien Este primer viaje Espectacular Este primer viaje Espectacular la verdad Los cupones Y las siete placas De aluminio Siete placas De aluminio Es una fortuna Mucha gente Ve el aluminio No es consciente De la riqueza Lo difícil Es que conseguir siete placas De aluminio Que no es acero Pero casi No es acero Pero casi Dejamos aquí Los rojos Si no solo Tener ahí nuevamente Para llevármelos Las llaves inglesas Que son a cero No caben más ¿Cuántas te faltan aquí? Perfecto Ahora si reponemos Un poquito de cosas Dejamos la comida La cinta aislante Me pillo Seis de madera Para hacer un par de hachas Con eso yo creo que Da para todo perfectamente Vaya por Dios Falta hueco Para uno de estos Y me llevo ropa Me voy a llevar Mira Pantalón Pechera Y pistola Bueno, bueno Espérate Que yo sé más cosas Pantalón Pechera Llévate una bota SWAT Que no hace falta Que estén al 100% Con estas así me vale Un casco Táctico así No hace falta Que sea mejor Y hay que llevarse Pistola Y hay que llevarse Botiquines Claro Que ahora ya vamos A la guerra Que como era pesto Como me llevo así Para ahorrar Pues A veces se me Olvida Claro que yo Los botiquines Y la pistola En el primer viaje No me lo llevo Porque si luego No me hace falta Pues Soy bien malo Para el lag No pude pasar El último nivel De Lucy y Oscar Bueno, pues practica Tú practica Y ya está Nos vamos a llevar Eso al búnker Aunque bueno Lo podemos dejar En la moto Ahora ya me lo llevaré No pasa nada Era esto, ¿no? Pistola Botiquines La ropa Y a funcionar Yo creo Yo creo Hasta luego Franco tirador Un abrazo Para que sirve Los inhaladores Infinity Christ Los inhaladores Curan Y te quitan El veneno Ese que hay En el gas Te quitan Los efectos Del gas Del laboratorio Ah, sí Pues hay comerciante Al lado de Vale Hay comerciante Al lado del búnker Nos viene bien Porque si nos pide comerciante Genial Fantástico Fantástico Divino Fabuloso Para Ahí va Que he llevado La pistola puesta Bueno Ya estamos gastando Aquí a lo loco A lo loco Por encima Nuestras posibilidades Voy a meter En la moto Pues yo te diría Que voy a meter Piedra De lo que he visto Ahora mismo De lo que he visto Ahora mismo Lo que más me gusta La piedra Así que Yo creo que me voy a llevar La piedra Bueno De momento Vamos a hacer una cosa Antes de nada Dejo esto aquí Le voy a dar Dos golpecitos A cada uno De los cofres Con los cofres De hierro Vale Esta va a mejor manera De aprovecharlos Porque con dos golpes De uno de hierro Y uno de De normal Se abre Vale Un hacha roto Dos Que igual nos da Con los hachas Que teníamos Porque los hachas De hierro Aguantan más Que los normales Pero Por si las flys Podemos abrir Por lo menos Un cofre más Por lo menos Podremos abrir ¿Dónde los he dejado? ¿En qué cofre he sido? En cuat cofre Hasbin Vale Y ahora Es alora A este le Mierda Este lo había dado ya Mira Telas para hacer vendas Telas para hacer vendas Genial Ah no Esto se puede dar tres ya Hombre Tres Tres Bueno Rompe uno más Rompemos este de la pared Que se ve súper mal Tío Hombre Hombre Aleluya Esto es otra cosa Veinte cámaras Veinte piezas de torreta Y veinte pilas Gasolina Veinte relojes Que bueno Bueno Veinte relojes Ya son un poco más flojos Pero Como nunca tengo muchas cosas Para reciclar Pues pueden estar bien Y vamos a pillar ya algo de piedra Y rellenamos con piedra Hombre 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 Esto es otra cosa Llevamos Tres buenas Cuatro Cinco Sí Los resortes también Que los resortes Vienen guay Bueno Resortes no son los que tengo ya Yo igual resortes ya Como objeto bueno Venga Llévatelo Venga Llévatelo de momento Que sea Igual luego no hay muchas cosas más Pero Igual no hay muchas cosas más Pilas Esto Esto Que esto ya es un montón de cobre Y acero Así que genial Esto Las botellas vacías Se van a quedar por ahí Venga Me llevo los veinte relojes Me llevo piedra Y me llevo resortes Vale No es que sea súper espectacular Algunos de los objetos Que nos llevamos Pero hombre 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 Esto es otra cosa ya Esto es otra cosa A ver ahora la tela Para poder llevármela Como lo hacemos Vale A ver La ropa esta Me la voy a poner Vale Que la va a gastar Me va a pegar el grande algún golpe La vamos a gastar Tenemos Alcohol Para hacer unos botiquines Que no sé Si merece la pena o no Sinceramente Y Esto si hay que pillarlo La tela La tela si Esto lo puedes dejar Hay que dejar cosas en la moto En la moto En la camioneta Si si Lo banco de trabajo ahora los toco Tu no te preocupes por eso Don't worry for this Vale Deja esto por aquí Deja esto por aquí Y deja algo de carne Hay de momento Hay que pillar más cosas Es que hay piedra ¿Cómo llevo esto? A ver si podemos ir gastando algo Hay que tocar este Hay que tocar este Es que Mira Hemos gastado un hacha Y aquí quedaba algo ¿No? Quedaba un horno Creo que eran estos tres ¿No? Creo que no había nada más Quedan esos tres Banco de trabajo Pilla la tela Vale Mira El mazo este No lo voy a usar ya Aquí dejo la madera Vale En este cofre de aquí Es que si no No me cabe la tela Para hacer las vendas ahora Y ahora romper Y creo que de aquí Nada más De estos cofres La bauxita no la quiero El hierro no lo quiero Vale El de la esquina hay piedra Si nos tuvimos que llevar piedra El de la esquina hay piedra Y luego hay filetes Ahora esta cosa De momento no quiero nada más Vale Si Si algo más que lo puedo llevar Guay Si no Y ya romper chicos Ahí va el sprint El sprint Y que no me peguen mucho Esta ropa regulín No creo que me va a romper La ropa Pero O sea Toda la ropa Y le sacamos Por la esquina Uf Casi le voy a sacar Por la esquina de arriba Porque si le saco Por la de abajo Va a venir a la vez Que yo A la esquina de arriba Va a ir Venga Al lío Al lío Romper lo que se pueda Ahora viene rápido Como cierra el mamón Como cierra el tío Aquí te enseñó A las personas aquí trabajando Tienes par Que no tengo el sprint todavía No tengo el sprint Bueno mira Voy a hacer una cosa Para esta primera salida Le voy a sacar un poco más por acá De hecho a lo mejor Le saco incluso Si Le voy a sacar como por aquí Para poder pillar las abominaciones Donde quiero Nada más de vuelta a la esquina Pero por ahí sí Pero esta porque es la primera Para matar las abominaciones Hola Gameshav ¿Cómo estamos? Me emociono cuando encuentro cámara Para el parco japonés Madre Ya que racista Aérea y black carbon Mamma mía 300 de tela Pues 60 vendas Muy ricas Esto me viene súper bien En hacer vendas De hecho de momento No voy a Yo creo que no voy a hacer No voy a hacer botiquines Prefiero llevarme 60 vendas Ahora mismo O sea Hacer botiquines No me va a ahorrar espacio A no ser que Que luego gaste botiquines O lo que sea De momento no las voy a hacer No voy a hacer botiquines Si luego el espacio me hace falta Para otras cosas y tal Pues mira Me hago botiquines Los guardo en los botiquines Que haya gastado Y tal Pero me hago 60 vendas Que son 3 huecos ¿Enseñaste el nombre? Chicha Nuto Sí, lo sé Perdí mi cuenta de Twitch Pero soy The King Hombre The King Pues bienvenido The King Titán Sí, estaría bien Geometrics Que pudiera hacer un sistema De hacer las vendas De 10 en 10 Aunque sea Yo que sé Estaría bien Que no tuvieras que hacer aquí 60 vendas de una en una Encima teniendo que darle Clic, clic, clic Porque si dejaras apretado el botón Y se hicieran todavía Ni tan mal Pero clic, clic, clic No, no me ahorra espacio Raúl Porque alcohol no me lo quiero llevar Raúl No me ahorra espacio Porque el mismo hueco Que me ocupa esto No me van a ocupar los botiquines Y es que el alcohol No me lo quiero llevar El alcohol lo tengo ahora mismo encima Por si acabo haciéndolo Pero No me lo quiero llevar Oye, que ahora mismo No me está ahorrando nada de hueco Por eso Luego ya veremos A ver Si luego esos botiquines que hago Los puedo guardar En el grupo de 20 botiquines Que tengo ahora Porque los he gastado Vale, pero si no Prefiero llevarme las vendas Que en total curan más Que los botiquines Los botiquines luego Y aparte luego te lo piden Fabricar botiquines De los saqueadores Y cosas Vale Y así las vamos matando A las dominaciones Sin gastar pistolas Y puede ser Que además quiero ahorrar Un poquito de alma de fuego Le sacamos así por aquí Para que él venga Por la parte de abajo Que es por donde quiero que venga Y luego Una vez muerto Y así lo saco por la esquina superior Que yo creo que va a ser mejor A ver si las podemos matar Medio rápido con la katana No tardemos demasiado Esta es la otra Esta es la hermana Esta es la hermana Vale De la siguiente entrada Mataremos por lo menos a una Ahí va la botas tú La bota La bota La bota Vamos cambiando Parapam Papau Las botas Y la otra cuando se rompa Hasta que no se rompa nada Venga Una muerta Y la otra Vendrá por abajo ahora Así que A ver si la pillo Voy a sacar por aquí A ver si la pillamos Que luego estar saqueando Con dos aluminaciones Y el grande Es complicado Cuando le das al escritorio fuerte Tiene la cámara Y parece que viene el grande A tu casa La blanca Bien, bien Para adentro Ya no has sacado al grande De un saqueo De tremendo No Al grande No se le puede sacar De un saqueo A veces Ha habido alguna vez En la historia Un 0, algo por ciento De las veces Que se ha salido Él solo Pero sacarle Yo no le he sacado nunca Alguna vez Ha salido él Hay que ver a la señora Señora Agomination No está usted Señora Agomination Gracias Vaya vueltecitas Aquí con usted Oiga No tiene usted Educación ninguna Ahora sí Le voy a sacar por aquí A ver qué tal No las tengo todas conmigo Pero creo que va a ser mejor Sacarle por aquí Porque como yo voy Hacia En el sentido Contrario A ese juego El reloj Él también Tiene que venir En el sentido Contrario A ese juego El reloj Si vamos En direcciones Contrarias Nos encontramos Antes Si eh Ya te digo Coria Se ha salido Un par de veces Pero No ha sido algo Que yo haya provocado Ahí Un par de hachas Con eso Abriremos todo ¿No? Vale Pues para dentro Ya Seguir rompiendo Que la otra Hola chisa Te quiero Gansito Yo te quiero También Gansito D'Angelo Márquez Ya tienes Tu amigo Leal Enhorabuena D'Angelo Márquez Un abracete Un abracete Ya que estamos aquí Verdad No hay una hora De tiempo Abrir mucho En esta Pero ya Rompemos Los bancos De trabajo No está mal Sacarle por ahí No está Mira, mira, mira Mira ahí Como se la hemos liado Se la hemos liado Y tú la TV JMPRFSA Pues enhorabuena 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 José David Enhorabuena Ha matado al gordo La atalaya Repa la torre Bien Pues eso es lo primero Que hay que hacer Igual tenéis el todoterreno Hay que ir a la atalaya Matar al gordo Y a por fresno A por fresno Fresno Frescrito Todo bien No sé si me va a dar Las hachas para todo Pero bueno Tenemos ahí la madera Que hemos traído Por si hace falta Fabricar alguno más Si tenemos la piedra Si hace falta Lo fabricamos Y ya está Julián Para conseguir más tickets Para el Bunker Alfa Lo mejor es que hagas El Bunker Alfa Julián Vete al Bunker Alfa Y mata a zombies Esa es mi recomendación Creo que está todo Creo que eso hasta abajo Ya estaban rotos ¿Y esto? Así Oh, da tiempo Me han chufado Creo que está todo Así que ya a revisar No voy a borrar Por si acaso El hacha que me queda Por ahí Por si las fly Pero Ya a revisar Chichar El sector 7 Difícil matar a un bosque Que son unos contenedores No, ese no es muy difícil El minero sí Supongo más difícil Pero ese no es muy difícil Te tienes que organizar Un poco y tal Pero no A los Adamar Buenas Se han llegado a trabajar ahora Pues a disfrutar El directito Vamos ahí Vale Pues No me tengo la ropa Va aguantando Así que La vamos a ir aguantando Ahí Bueno, no voy a aguantar Tampoco demasiado Porque ese hueco Hará falta para guardar cosas Se puede hacer con dos personas Sí, Omar Se puede hacer con dos personas Ya te digo Tienes que organizar bien Si no Vale Ya que estoy mirando Estos dos bancos de trabajo Este No Me voy a ir a este momento Espera Aquí Carbón Me Tablones Me Con mi cuenta principal Estaría mejor Cobre 15 de cobre Poca cosa, eh Poquita cosa De momento Ah, el banco de trabajo Estaba ahí en la esquina Poca cosa De momento, eh Poca cosa Mira, tablones y carbón Con mi cuenta principal Me venía súper bien Con apestor Me Carbón y tablones No tengo problema No tengo ningún problema Con eso No me interesa mucho No me interesa mucho Para 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 Poca Cosita De momento, eh Bueno, he visto los cuatro Arribas Casi me he mirado De la derecha Primera Y luego ya miramos Los bancos de trabajo Y lo que quede La ropa hay que ponérsela La ropa hay que ponérsela Este estaba abierto ya Hombre, roble, sí Roble, sí Y aquí esto creo que estaba, ¿no? Este Y este Estaban los dos Vale Esos estaban Es que me faltan dos o cuatro cofres Ahí por abrir Para 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 Es que no voy a poder llenar ni el inventario Casi, eh Me voy a llevar la piedra Pero es que casi, casi no vamos a llenar ni el inventario Por eso os digo No voy a hacer los botiquines Porque si no me hace falta el hueco No lo hago Ya llevo el 50% de mi primer premio metro nivel 3 Han llizado Muy bien Vas muy bien Han llizado Vas muy bien Esto lo voy a borrar Porque en cualquier caso Dos trozos de ropa tullida Tampoco lo quiero Esto fuera En la moto hemos dejado cosas al final o no En la moto hemos dejado cosas en este viaje Bueno, voy para adentro a mirar esto, pero En este segundo viaje hemos dejado algo Creo que al final no, ¿no? Sí Vamos a ver todos estos cuatro primeros Creo que quedan estos cuatro segundos Bueno, mira algo Tira la brada, no Hierro, hierro, bien Hierro sí, mira, hierro sí El hierro mejor Olingotes de hierro, hombre Mucho mejor Mucho mejor Olingotes de hierro Ya sí empieza a ser valioso Ya sí empieza a ser valioso Algún arma por ahí La palanqueta creo que la vamos a borrar Hombre, 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 hombre Ya está Ya está un poco mejor, ¿eh? Esto lingotito de hierro Vamos a pasar por la moto ahora Que creo que Pilas y piedras No Las pilas estaban en la primera En el primer viaje No Eso no ha sido en el primer viaje Las pilas, las cámaras y eso O ha sido en este segundo viaje En el primer viaje que nos hemos llevado entonces Ah, los cupones Bueno, me paso igualmente porque piedra Voy a cambiarlo por hierro ¿Puedo hacer machetes? Había cuero Diego Andrés Yo no he visto cuero por ahí en ningún lado Diego Andrés ¿Te has visto cuero? ¿Dónde había cuero? Creo que no había ¿O estoy yo equivocado? Vale, vale Esta piedra afuera Y de hecho esto y esto Sí, sí Había cosas pero Cuero no hay, ¿no? ¿Dónde hay, Diego Andrés? ¿Dónde hay cuero, Diego Andrés? Dímelo Dime en qué cofre hay cuero Dime en qué cofre hay cuero Porque yo no lo he visto Diego Andrés Dime en qué cofre hay cuero Y voy y lo reviso Porque yo no he visto cuero Diego Andrés Si me dice dónde está el cuero Voy a ese cofre No voy a revisar todos los cofres Ya te lo aviso Todos los cofres, Diego Andrés No lo voy a revisar Pero si tú sabes dónde está el cuero Dime en qué cofre está Y yo voy y lo miro Y veo el cofre Pero a mí no me suena haber visto cuero En ningún momento Ahora hay que decidir Esto fuera Esto fuera A ver Un leño de roble Un leño de roble ¿Dónde está el cuero, Diego Andrés? ¿En qué cofre está? Esto fuera Hay que pillar más hierro Que yo creo que lo vamos a cambiar Por algunas cosas que tenemos ahí Pero vamos a mirar Los dos bancos de trabajo Que nos faltan A ver si nos da para ver Los dos bancos de trabajo No creo que vaya a haber mucha historia O nada Bueno, no creo que haya nada Pero hay que mirarlo Que a veces los bancos de trabajo Nos sorprenden La vida a veces te da alegrías En este Oye, buen saqueo Si nos está quedando ¡Oh! He dejado eso Pero no Porque no se había que dejar ¡Oh! ¿Dónde vas? ¿Dónde estás yendo, chicha? ¿Me puedes explicar dónde vas? Vete para casa Anda, vete para casa Me está liando Tira para casa He dejado un leño de roble Tampoco Tampoco la gran cosa Un leño, ¿no? ¡Uff! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¿Dónde está Diego Andrés? Me ha dicho que sí que hay cuero Diego Andrés Sigo esperando que me digas dónde está Hasta luego, José David Tío, un abracete Vale, el carbón no lo quiero ¿Vale? Y de aquí No quiero el alcohol ¿Vale? Mira, todo esto sí me vale De aquí Si tuviera que dejar algo Porque quiero llevarme el hierro Obviamente Sería Por orden de aparición Las piedras Es que no sé cuánto hierro hay Las piedras Y luego los resortes Y los relojes Que son cosas que Me Tampoco que sean del otro mundo ¿Vale? Pa, 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 para ¡Vamos, Manuel! ¡Titán! Que no sé dónde estaba el hierro Era uno de estos últimos Creo, ¿no? Sí Tres de hierro Vamos, quitamos una de piedra Y ya está Bueno, vamos así, chicos Que yo creo que ha quedado Buen saqueo Yo creo que se ha quedado Buena tarde Se ha quedado Buena tarde Ole, ole, ole Ole, ole, ole He hecho los simeones Aún así Lo voy a sacar por aquí Por si acaso Agánchate con la torreta Agánchate con la torreta Asqueroso Chichando se encuentran Las ruedas del todoterreno En saqueos Y en el buque Bravo, Laura Gracias, Manuel CG26 Y tal Gracias, Manuel Muchas, muchas, muchas Gracias, Titancio Un besito enorme, Manuel Gracias, tío Por unirte a la familia de Prime Besito gigante Gracias por el apoyo, tío Gracias Muchas gracias, Manuel CG26 Un besazo enorme Enorme, enorme, enorme Enorme, enorme Bueno, chicos Sin haber sido El mejor saqueo De la historia ¿Vale? No está nada mal ¿Vale? Una pistolita Y una sierra Que bueno Como armas de fuego Está modesto Pero en cuanto a lo demás Fíjate Un montonazo de hierro Que viene bien Aluminio Bastante cobre Siete lingotes de cobre En total Que al final Son siete lingotes de acero Roble Bastante roble Dieciocho tablones Más otros seis Aquí Otros veinticuatro tablones Más o menos De roble Que nos viene súper bien también Y luego la cantidad De pilas Cámara Etcétera 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 Vamos rápido A ver si nos pide Comerciante O envío aéreo Y lo podemos aprovechar Uh, buenísimo El saqueo Buenísimo Tío Buenísimo Buenísimo Fíjate Sin pillar Mucha arma de fuego Me he equivocado Diego Andrés No pasa absolutamente nada Diego Andrés Todos nos equivocamos Diego Andrés No pasa nada Yo era por preguntarte Porque digo A ver Yo ten en cuenta Diego Andrés Yo cuando saqueo Voy loco Y hay cosas que se me pasan No me da tiempo A verlo todo Se me olvida O lo que sea Yo por eso te pregunto ¿Dónde lo has visto? Si estás seguro que lo has visto Dime dónde lo has visto Si te has equivocado No pasa nada Porque oye Que yo me equivoco Más que nadie Pero digo Yo te pregunto Por si las moscas Yo te pregunto Por si las moscas Bueno Cuánta belleza Cuánta belleza Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vale Vamos a apagar A estos señores rápido Si es que puedo guardar Aquí Cantidad de hierro Qué cantidad Esto sé que lo puedo Qué cantidad de hierro Tío Viene muy bien Viene muy bien Porque al final Para fabricarte armas Y de todo Se nos van a llenar bien Aquí los Joder Este cofre Que estaba aquí así A verlas venir Y ya no cabe Y ya no cabe Pero bueno Hay que ir gastando cosas Que tenemos aquí He visto dos de cuero También Aquí Hay cosillas que puedo ir sacando Que en el momento Lo estoy metiéndose solo Porque había hueco Pero Pues que te llena esto De orgullo De satisfacción ¿Eh? Como un Satifier Madre mía Aquí ya voy a meter algo Vamos a meter Unas cámaras Mira Perfecto Camaritas Venga A tu casa ¿Cabe aquí algo? No Pues venga Tú aquí metes esto Y lo que no quepa No pasa nada Pero bueno Cobre aluminio Aquí Vamos a pagar Vamos a pagar Vamos a pagar A estos señores Que no sé lo que me van a pedir Espero que no me pidan demasiado Y hay que ir al comerciante Y le envío aéreo Los perritos haciéndose Oye, oye Muy rico esto Muy rico Mira Con 20 De estos Ya les vale Y con menos Como les gustan Los rollos de aluminio A estos señores No está mal Podrías haberte llevado más Venga Con 9 Tan ricamente Oh Oh Marvellous Vale Eso que hay que pillarlo ahora A ver 4 cinta aislante 4 rodamiento A ver Cinta aislante Tío Dos transistors Dos transistors Dos transistors Dos transistors La 4 cinta aislante Juego cinta aislante Estoy paupérrimo también Bueno Primer viaje Nos hemos traído 20 por lo menos Ahí Creo que está bien ¿No? A ver Lo voy a revisar otra vez Por si acaso Vale 4 cinta aislante 4 rodamiento Dos transistors Seis partes de goma 4 cinta aislante 4 rodamiento Dos transistors Seis partes de goma Las vamos así ¿Cómo va la katana esta? Suficiente para lo que queremos hacer ¿Me pides comerciante O envíos aéreos? Ay mira Placas de hierro Que las vamos a poner a hacer Oh que bien 5-2 20 oleadas Bueno pero no está mal Y torretas Torretas Piso 4 genial Me viene bien 20 de hierro Voy a dejar ya haciéndose Hay un montón de hierro Que esto lo va a tardar un montonazo Y esto Déjalo aquí Ya que veo carbón Y deja aunque sea Haciéndose Hay madera aquí Va dejándose Que sea tablones Hay cosas para dejar Pero bueno Ya Ya las iremos Si algo de roble También para hacer También Pero bueno Me da igual Madera Roble Roble Madera Madera Y si cabe hierro Para adentro Y si cabe la chatarra También Vámonos Que pena que no me hayan pedido comerciantes En videos aéreos Que ya tenemos ahí uno de cada Pero bueno Ya dejamos también el Generador en el bunker alfa También es guay Para Ay no he puesto las placas Dis tremendo Me cago en Bueno no pasa nada tampoco No pasa nada No grave No grave Luego los pongo No he puesto las placas Al final no he pillado el hierro Me cago en He empezado a dejar cosas Para allá Para acá Me he llevado el hierro Y lo he dejado allí Que bobo Bueno no pasa nada Don't worry Be happy Don't worry Be happy Que envío a la aerocomercial Te lo hacemos Pam Para Pam 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 Espérate Que no sé si estaba cargando el móvil O no 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 estaba cargando el móvil No estaba cargando el móvil Vale No estaba cargando el móvil Y no sé si voy a poder hacer el resto del saque Pero pone 0 Pero estás cargando No estás cargando mamón Ostras tío Me cago en todo lo que se menea Inigual 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 Pero llevo un 1% Me cago en Ay Acisugar cube Vamos grande Gracias por esos 5 mesazos Casi casi 6 ya Vamos a ahorrar un poco de energía Vamos corriendo hasta aquí Desde ahí nos vamos al asentamiento Eh Poquito a poquito Y ya desde aquí Puedo correr hasta aquí Que gasto 11 Y ya desde aquí sí Desde aquí conducir Saludos desde México Vamos Grande Chicos Acid Sugar cube Gracias tío Por esos 5 mesazos Muchas muchas gracias Acid Sugar cube Un abrazo Tío Gracias por esos 5 meses Y a por los 6 Como tú bien dices A por los 6 mesazos Gracias tío Por el apoyo Que se agradece un montonazo Así super cube Y gracias Matcha Hombre Matcha Dos añitos Matcha ya Ojo Ojo Como pasa el tiempo Matcha Cuando te diviertes Si señor Un abrazo de Matcha Grande Matcha Dos añazos Tío Dos añazos Como va Va pasando el tiempo Macho Que yo a veces Veo como vais cumpliendo Ahí los meses Y los años Y tal Y digo Pero bueno Pero bueno Que está pasando aquí Que me das aquí Hombre Una pistola así Una pistola así Vamos a dejar el generador Que no se nos ha olvidado En el búnker Y nos piramos Y yo creo que le vamos a dar ahora A Elden Ring Y si luego Nos carga el móvil Para después de Elden Ring Y acabamos el saqueo De last day Porque es que Tiene un 1% Bueno lo podemos abrir En el PC Si queréis Lo podemos abrir en el PC Y lo hacemos También lo podemos hacer así Porque si no No me queda otra Lo abrimos en el PC Lo que pasa es que en el PC Soy mucho más torpe Estaba el grande Pegando de mucho Como para enredarse mucho Con las historias Ahí Pero bueno Y es que no me acuerdo Ni que quedaba por abrir Si te digo la verdad O sea Yo ahora mismo No sé ni lo que quedaba por abrir Como mola la moto Verla así Como mola Voy a hacer una cosa Me voy a quedar con esto encima A ver si cuando llegue la base Me acuerdo que tengo que poner Las 20 de hierro Bueno Buen saqueazo este Buen saqueazo Buenísimo Estos saqueos además Que va viendo el fruto Con el paso del tiempo Te van dando cobre Acero Tiene hierro ahí Para hacerte armas Ahora le hacía falta Algo así al pobre Apestor Y a recoger recompensas Chicos Que hoy hemos acabado Unas cuantas estrellas Nos queda el evento de pesca Vale Hay que acabarlo mañana Vale Como le queda todavía un día No hay problema Mañana Ya hemos recogido esto Mañana El criador de perros Ya está hecho Pero hay que hacerlo de los perros Para ver si conseguimos El amigo leal El bunker bravo No lo vamos a hacer esta vez Mucho gasto de M16 Y no me hace falta La palestra ya está hecha Y el torneo de pesca Sí Porque solo hay que ir Pescar una vez Y llevarnos 5 estrellitas Que nos van a venir Guay Mañana es 21 Mañana tenemos suministro Así que Lo malo que el bunker alfa No empieza hasta el 22 Así que ya veremos Vamos a ver si este suministro Mañana le podemos sacar rentabilidad Porque luego con el bunker alfa Sí Haces el bunker alfa Te sacas para el suministro Y viene guay Y luego lo de fortuna letal Que yo me imagino Que va a ser un prueba tu suerte Pero a lo mejor Con alguna recompensa especial Como esta Esta mochila ya ha salido en el juego Esta mochila ya está en el juego No es nueva Vale Para los que no la conozcáis Esta mochila ya ha salido hace tiempo Vale Pero habrá posibilidad de conseguirlo Yo me imagino que será un prueba tu suerte Con recompensas distintas Vale O con alguna recompensa especial Como esa mochila Vale Y ya coleccionista y tal Nosotros vamos a recoger esto Vamos a abrir Que tenemos aquí unas cuantas cajitas No nos va a salir una transmisión Porque Nunca salen transmisiones aquí Por lo menos a mí No me salen transmisiones nunca Aquí reanimador Estos reanimadores Me han salvado la vida Literalmente Más de una vez Bueno Una vez cada uno En concreto Eh Chapas siempre Siempre que hay chapas Ya sabéis que me duele Muchas veces me duele Que tengo elegir entre chapas y tal Aquí la winchester Una katana está bien Pero bueno Una winchester sigue siendo Un arma de fuego Aunque sea mala Y si la reciclas Con el reciclador al máximo Suele dar a cero Otro dolor Otro dolor Otro dolor grande Otro ¿Ves? Otra vez dolor Otra vez dolor ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí, chicos? A ver Es que 3 de acero Es mucho acero Lo que pasa es que Hay que llevarse esto Hay que llevarse el arma La rueda Si no sufro Hay que llevarse el arma O sea Desgraciadamente Hay que llevarse el arma Desgraciadamente Desgraciadamente No tenemos otro remedio Que llevarnos el arma No tenemos otro remedio Si nuestro objetivo Es el todoterreno Hay que llevarse el arma Sin duda En condiciones normales Pillaría siempre el acero Los 3 de acero Mejor que un ecualizador De estos Mejor que un ecualizador Es los 3 de acero Pero Armas Armas Si el laboratorio Modo protocolo Los haces en algún evento Como por ejemplo La El suministro Que viene ahora O algo así Pues te puedes sacar Recompensas adicionales ¿Vale? Pero Aquí hay que pillar esto Con mucho dolor de mi corazón Con mucho dolor de mi corazón Pero hay que pillar el ecualizador Siempre Porque cualquier cosa Que signifique chapas Son cosas que a la larga Van a ser transmisiones Y si queremos conseguir Las transmisiones Es mucho dolor Desarrollaremos menos Más lento Otros aspectos De nuestra base Pero Es lo que hay Saqueazo hoy El acero y el cobre Lo iremos sacando Pero las transmisiones La única manera Que había de conseguirlas Es la gasolinera Así que es cierto Que la pueden dar En esas estrellas En teoría Pueden dar En los envíos del puerto Pero ni en los envíos del puerto Ni en esas estrellas Me están dando nunca transmisión Así que Me tengo que Ceñir a lo que Puedo conseguir Que es Las chapas Así que Si queremos tener un objetivo Hay que ir Hay que ir a por eso Paume Otro vez más Encantado de seguir apoyando Tu gran trabajo Pues muchas gracias Paume Titán Un besazo enorme Guapetón Gracias Titán Muchas muchas gracias Guapete Besete gigante Vamos ahí Bueno pues con esto Acabamos con Apestor Chicos Con esto acabamos con Apestor